Nos hemos juntado aquí para denunciar el caso de una trabajadora del hogar que en plena pandemia le despidieron, con un despido improcedente. También queríamos aclarar que no es el único caso, que hay más casos y que no solo esto pasa en plena pandemia, que en nuestro colectivo los despidos de hasta mañana, ya no vuelvas, es continuo. Bueno, que aprovechamos para denunciar el caso de la compañera, para darle el apoyo total a la compañera. Reivindicar esos nuestros derechos, que por favor, que no somos invisibles, que no somos inferiores al resto de la gente, al resto de colectivos, que no se nos mide por encima del hombro y que hay que invisibilizar estos casos y que, bueno, todos nuestros casos, porque nosotros no tenemos compañeras, nosotros se cierra la puerta de casa y ahí nos quedamos. Reivindicamos también tener los mismos derechos que el resto de trabajadores, que se nos incluyen en el régimen general, no un régimen especial, que ni siquiera tenemos derecho a paro ni nada. El martes pasado también hemos publicado una campaña con testimonios de cómo hemos vivido las personas migradas y racializadas en estado de alarma y uno de los testimonios es de este trabajador de hogar. Para nosotros no es casual, y tampoco son casos aislados, sino es un síntoma de racismo estructural que estamos sumergidos. denunciamos también de que las personas que todos llevaban años o meses trabajando sin contrato en situación irregular no han podido acceder. Las ayudas eran insuficientes y muy difíciles de acceso, pero aún así hay cierto sector de trabajadores de hogar por estar en situación irregular no pueden acceder a estos derechos reconocidos. Y pedimos desde la aprobación de la ley de extranjería y reconocimiento y dignificación del trabajo que están realizando todas estas personas dentro de casa, cuidando y haciendo trabajo doméstico. Gracias.